4 el gran marcos walda regresa a lo grande con un nuevo proyecto que ha dado a conocer estos días a través de las redes sociales su nueva película su nuevo corto metraje que lleva por título coleccionismo divulgador promotor cultural director marcos walda bienvenido qué tal cómo estás hola buenas tardes adolfo encantado bueno volvemos a la carga estábamos hablando mientras habíamos arrocido en el directo de la colecta de sangre que bueno esto no es subir un escalón es subir varios pisos casi bueno esa es la intención esa es la intención de saltar de un corto amateur como fue las américas 84 que pesa ellos porque todavía está en distribución sigue teniendo un gran recorrido con cinco premios internacionales 25 presencias en festivales de todo el mundo pues bueno dar un salto no por lo menos intentarlo no es buena cosa estar siempre en él en el mismo sitio y en esta ocasión pues teníamos un guión escrito bueno basado en un cuento que escribía hace 30 años que siempre había soñado pasarlo al cine no y una una productora de madrid claqueta blanca que ya se bueno se fijó en nosotros no a partir de las américas 84 pues bueno se lanzó con todo a producirlo y a partir de ahí empezamos a contar con con un elenco no soñado con luisa gavasa premio goya como protagonista como mariano venancio nominado algo ya por la película camino en su día visto guillarte daniel mantero y la colaboración especial de rocío márquez claqueta blanca lo que lo que nos garantiza bueno que es una producción profesional que cumple todos los requisitos para en un futuro pues poder optar a una preselección al premio goya qué maravilla pues tiene muy muy buena pinta coleccionismo la nueva obra la nueva película de marcos gualda esta semana hemos podido ver el teaser si el aperitivo ser de 49 segundos exactamente pero bien bien aprovechado para además animar a todos a participar en la campaña de financiación de la que ahora vamos a hablar se parece marco vamos a ver ese claro vale coleccionismo lo nuevo de marcos gualda mire corazón silente ni tú gen y mujer siempre mira al frente y aunque pincha y corta respira inocente y canta este tango de sangre caliente que va bombeando escarcha tu mente ahí está una historia un cuento me decías que escribes en tu época de estudiante hace 30 años y que te llega la oportunidad de adaptarlo para el cine si en realidad hace cinco años incluso antes de las américas ya hicimos una primera intentona con las hermanas luciero con con karen directora de fotografía y lidian ayudante de producción pero bueno al final no cuajó no quizá era un proyecto demasiado ambicioso para nosotros en aquella época también estamos liados con otros con otros asuntos y bueno y lo descartamos de momento pero después de las américas del éxito de la américa 84 pues mismo bueno este este el momento no de ponernos a ello y bueno el teaser como ve yo creo que es bastante elocuente no es intrigante aunque bueno se muestra una mínima parte de todo lo que es esta comedia negra que reflexiona sobre la compulsión consumista la influencia de la religión en todo en todas nuestras vidas y la incapacidad de amar no con una estética como vemos muy de muy de cartoon y de películas como delicatessen de los años 90 y bueno el crowdfunding ha empezado de una manera inmejorable o sea mejora aunque con las américas 84 que ya es decir no parece que la gente se ha interesado bastante y bueno en dos días llevamos ya el 15 por ciento del objetivo de maravilla cubierto así que nada muy muy contento es lo que tiene que ser apasionante cuando uno se ve allí llevando al cine su historia y además dirigiendo si la verdad es que lo más lo más increíble bueno siempre orson wells no decía que para el cine en el cine lo más importante son tres cosas él decía el guión el guión el guión y el guión no es quizás fuese exagerado no pero el guión lo cierto es lo que nos ha abierto las puertas de la productora de los actores del colorista israel millán por ejemplo que que al leerlo pues rápidamente bueno se quedaron prendados luisa está encantado por además un papel donde ella puede lucirse pues bastante y es lo que realmente pues 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 ha impactado a todo el mundo y ha hecho que que sé que esa primera piedra se pusiese no luego además el resto de del equipo como he nombrado a a karen a alirian a felicitas coronado a fernando bazán en la banda sonora rocio márquez igual también cuando leyó el guión rápidamente no sólo quiso componer formar parte de la banda sonora sino también hacer un cameo no que se le brinda y que también cierra aún más la historia y la verdad que estamos muy contentos muy expectantes del resultado estamos ya montando aunque nos quedan algunas secuencias que robar por eso necesitamos la ayuda de la gente no del público también para la distribución para la banda sonora en fin para toda esa gran cadena de cosas que hacen falta para para montar una película que imagínate es muy emocionante para mí porque parte de una historia que yo escribo en un piso de universitario cuando tenía 20 años que siempre ha sido muy bien recibida en mis lecturas que se ha publicado internacionalmente ha obtenido premios entonces bueno hacer la adaptación por una parte hacer la adaptación al cine no porque tienes que cambiar algunos elementos aunque el grueso de la historia se mantiene adaptarla también a la sentimentalidad de hoy no que ha cambiado un poco y ya finalmente estar en el set de rodaje se me ponen los pelos de puesta ahora de nuevo en el set de rodaje viendo a Luisa Gabasa Mariano Venancio Dani Mantero Víctor Ullate que están todos geniales y esa gran energía con el equipo también que estaba encantado con la historia el trabajo del diseñador gráfico de Lorenzo González ese cartel que ya lo hubiese querido David Fincher para Zodiac por ejemplo y ese diseño de camisetas que se pueden conseguir con el crowdfunding que hacemos en Verkami pues está siendo una experiencia alucinante Hay que llegar Marcos como se puede colaborar quien quiera participar formar parte de este proyecto tan bonito como puede hacerlo Bueno rápidamente buscando en Google coleccionismo Marcos Gualda Verkami en nuestra página de Facebook tanto de Marcos Gualda como de cortometraje coleccionismo en Instagram pues ahí están todas todas las claves y ahí puedes elegir la participación que tú quieras según tu disponibilidad económica pues tiene más o menos recompensas desde entrada en realidad el crowdfunding es una manera de vender anticipadamente las entradas del estreno con más recompensas como pueden ser camisetas, chapas, el storyboard de Mario Marín que es también el director de arte en fin muchos regalos y por la posibilidad de cenar con el equipo también 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 efectivamente y de tener un DVD incluso con la película pero aparte de todo eso de la cuestión financiera te permite tener un estrecho contacto con el público el público y ya nos ocurrió en las Américas 84 nos ayuda, nos inspira creativamente a terminar la película o sea que al final son también parte de esta gran familia y es algo pues con lo que nos divertimos bastante hay que estar pendiente además porque la semana que viene dentro de este crowdfunding de la campaña de promoción que nos encanta también hacerlo pues vamos a tener una gran sorpresa que yo creo que va a animar más todavía la gente a lo que digo a sentirse cómplice porque todos somos coleccionistas, la historia va de eso, de una señora que tiene dificultades para amar y entonces se ha refugiado en coleccionar cosas absurdas y un día recibe a dos mormones, los mormones quieren enseñarle su Biblia y ella quiere enseñarle sus colecciones y a partir de ahí surge el conflicto y una serie de cosas bastante locas que van desde la comedia negra hasta el thriller más tarantiniano y bueno, claro, es que nos dejas ahí con la mierda y los labios, de momento hay que esperar porque estás como nos contaba Marco la película en fase de montaje hay alguna fecha, bueno primero dos cuestiones importantes, vamos con la fecha, hay alguna fecha prevista, tienes pensado hacer algún acto de presentación en Huelva, cuéntame sí, nos gustaría hacerlo antes del verano, o sea, nos gustaría estrenarlo antes del verano, pero bueno, creo que lo conseguiremos pero es aventurarse porque tú sabes que dependemos de muchos factores, de cómo hagamos el montaje, la banda sonora, el etalonaje, todo lo que esto nos lleve que a veces las cosas se complican y no son tan rápidas como querríamos, pero sí, más o menos yo creo que sí que podemos conseguirlo así que va a ser todo bastante express hay mucha presencia, mucho talento de Huelva en esta obra, más allá del propio Marco pero no podemos olvidar que también el escenario principal, la casa de esta señora coleccionista es un lugar emblemático de nuestra tierra como es el Convento de la Luz Sí, es un homenaje a la provincia de Huelva, o sea, nosotros somos de Huelva muy orgullosos no solo de nacimiento, sino de devoción, convicción y nos ha gustado mucho recuperar ese mítico espacio que para mucha gente quizás sea desconocido quizás solo se conozca la parte de abajo, del convento en Lucena del Puerto donde se celebran eventos, botas, bautizos, etcétera, sino que arriba el piso superior que perteneció a la familia Claus, pues ahí estamos viendo son habitaciones, también algunas acondicionadas, por ejemplo esa mesa de pimpo no está allí en la capilla, pero acondicionadas a nuestras necesidades pero bueno, lo teníamos ahí, íbamos a mostrar un patrimonio que existe en la provincia de Huelva y que se va a ver en todo el mundo y que yo creo que va a llamar la atención de otros cineastas para un futuro rodar allí Es un magnífico escaparate este cortometraje, coleccionismo, que muy pronto será una realidad aunque no podemos olvidar que vienes de cosechar muchos éxitos con tu primera obra, con tu primera película, Las Américas 84 decías, cinco premios internacionales, el reconocimiento de muchos espectadores que en todos los rincones del mundo, en diferentes festivales han disfrutado de esta película que también llevaba a Huelva por bandera, Las Américas 84 Sí, totalmente una película muy distinta, en todos los sentidos, Las Américas 84 y nosotros más una ensoñación con sus pequeñas historias dramáticas que recuperaba e invocaba la nostalgia a Tito Diego que era el operario real de aquel polideportivo pero que al final es una historia humana y las historias humanas al final conectan con nuestras emociones con nuestra sensibilidad y eso ha sido lo que ha posibilitado que haya emocionado por igual al público de Tanzania, de México, de Países Bajos en fin, de 25 países por donde ya ha pasado y así nos lo han reportado el público que lo ha visto los directores de festivales que nos han dicho Las Américas un polideportivo como ese hay en mi barrio, de Perú entonces al final es, partiendo de lo local intentar encontrar las claves del mensaje universal en este caso era la solidaridad, los valores, el esfuerzo y esa estética del baloncesto, del deporte unido también a la cultura que a todos nos seduce La estética ochentera que también está muy de moda Sí, eso no pasa nunca de moda yo creo que es la década, si alguien quiere salvar una fiesta que esté aburrida Sin duda viajaría a los ochenta que ponga música de los ochenta a ver cómo se ha revitalizado Oye Marcos, que nos mola muchísimo tu trabajo en general y coleccionismo en particular tiene un pintón maravilloso Yo creo que sí, que va a sorprender bastante y precisamente ahora que hablamos del convento la imaginería que hay en el convento toda su estética pues la hemos llevado a nuestra historia y hay momentos que creo que van a ser realmente impactantes y además nos van a hacer reflexionar más allá de lo que es la comedia y el thriller sobre el mundo en el que vivimos hoy Y nos gusta soñar a lo grande y además nos sentimos orgullosos del talento de la tierra y por qué no, lo hablábamos qué bonito homenaje sería Cocolofón a este proyecto poder llegar a los joyas eso pues oye, tan solo el hecho de poder estar ahí de poder ser preseleccionado debe ser un orgullo Sí, hay que soñar siempre y siempre se ha dicho que el cine ha sido el material con el que se hacen los sueños Se decía en el Alcon Maltés y bueno, digamos que los trámites administrativos están cumplidos para que eso pueda suceder ahora va a depender de las selecciones que obtengamos en los festivales del mundo cuando empiece la distribución del corto pero nosotros somos optimistas siempre lo hemos sido y con esa actitud hemos ido subiendo peldaño a peldaño Pues a seguir con esa actitud y con esa energía y con ese talento y llevando el nombre de Huelva tan lejos Marcos, muchas gracias Toda la suerte del mundo y deseosos de poder hincarle el diente a Coleccionismo Un placer, Marcos Gualdad Gracias, muchas gracias, un placer Todo aquel que quiera participar ya sabe a través de las redes de Marcos Gualdad o de la propia película Coleccionismo puede hacerlo aportar su granito cada uno en la medida de sus posibilidades y apoyar la cultura de Huelva y de la tierra Le seguiremos informando Le seguiremos informando de este proyecto Hacemos un alto en el camino para la publicidad y a la vuelta tiempo de información local, municipal centrándonos en un evento nuevo que llegue a Huelva que llegará este próximo fin de semana La primera feria del pescadito frito a la que desde ya le invitamos No se la pierdan Pues Pues